Ahora que la saga de Metroid cumple 30 años de haber nacido, decidimos crear un pequeño homenaje con una lista en la que recordamos los mejores juegos de esta franquicia y que todo fanático de Samus y la exploración debe jugar. Por cierto, recuerda suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en español. En esta ocasión enlistaré los juegos más importantes que han salido al mercado y que forman parte de la historia protagonizada por Samus Aran. Juegos que cambiaron la industria en muchos aspectos y que debes jugar al menos una vez en tu vida. No se diga más y comencemos. Abrimos esta lista con el increíble e insuperable Metroid 2 Return of Samus, la mejor aventura portátil que hemos podido disfrutar hasta el día de hoy. Si bien este juego siguió las bases de la franquicia después de un gran éxito en el NES, este título destaca por traer a la vida más y nuevas mecánicas de juego, tales como variaciones en la Morph Vault, así como los cambios en la forma de disparar y saltar. Además, había una historia más madura y oscura, algo que a todos nos dejó impresionados a pesar de la ausencia de color en el juego. Es posible que Metroid Fusion presente la mejor historia de todos los juegos de esta franquicia. Sin embargo, su impacto en los fanáticos de Samus y en la saga original se debe más a los cambios en su estilo de juego, ya que ahora Nintendo había decidido abandonar la exploración tipo Castlevania y apostó más por la acción lineal, que si bien no fue un cambio malo, a muchos jugadores los alejó y lo abandonaron. Sin embargo, vale mucho la pena jugarlo solo para conocer el desenlace. El siguiente puesto le corresponde al épico y siempre disfrutable Metroid Zero Mission, un remake de Nintendo en el que presentaron una versión mejorada del juego que nació en el NES. Este título destaca por los cambios gráficos y en su historia, además que ahora Samus ha perdido su traje y aumenta la dificultad para el jugador ya que Samus se siente indefensa. Superarlo vale mucho la pena y es increíble revivir esos grandes recuerdos. Este lugar le corresponde a uno de mis favoritos de toda la vida. Hablo del insuperable Metroid Prime, un juego que en su año de lanzamiento causó mucha controversia entre los jugadores más hardcore de la saga. Afortunadamente, muchos se dieron la oportunidad de probarlo y así descubrieron uno de los mejores juegos de la industria, con un sistema renovado y en primera persona, gráficos y modelos 3D con un soundtrack tenebroso y épico. Es una experiencia única. Y el primer puesto le corresponde a Super Metroid. No hay otro juego que pueda encabezar esta lista. El juego que ha marcado generaciones y que seguro lo hará por mucho tiempo más. Aquí conocimos las bases de la exploración, la rejugabilidad de niveles y la paciencia para derrotar a los épicos y memorables jefes, destacando a Mother Brain. Además, el juego estuvo acompañado de una banda sonora épica. Este es sin duda el mejor juego de la saga hasta la fecha. Y para ti, ¿cuál es el mejor juego de Metroid que has probado? ¿Qué otro crees que debe formar parte de esta importante lista? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias!